El aspirante a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Sotelo García, reveló que al igual que otros estados de la República Mexicana, el partido está totalmente desmantelado y deshecho. En el marco de la campaña de proselitismo del Partido Sol Azteca y en representación del Movimiento Patria Digna, este fin de semana recorrió los municipios de Tapachula, Huizla, Motocinter, Frontera Comalapa. Sotelo García se reunió con diversos dirigentes, presidentes de comités municipales del partido, líderes de organizaciones, abogados, profesionistas y jóvenes, donde convocó al rescate del Partido Sol Azteca en Chiapas, además de solicitar el apoyo para ganar la dirigencia nacional del PRD ante sus adversarios Carlos Navarrete y Marcelo Ebrard. Reconocemos que en Chiapas, como en muchas partes del país, el PRD está prácticamente desmantelado, está deshecho y requerimos reconstituirlo prácticamente desde abajo, desde sus cimientos para volvernos a colocar en una ruta de ser nuevamente confiables con la gente, con los movimientos sociales. Y por ello hoy hemos iniciado aquí en Huizla, en Tapachula, mañana estaremos en Motocintla, en Frontera Comalapa, después regresaremos a otros recorridos por el estado de Chiapas, confiando en que rápidamente vamos a reconstituir nuestro partido en Chiapas y que cuando suceda la elección nacional vamos a lograr la reconducción. Manifestó que actualmente se gobiernan en 10 municipios pequeños y se cuenta con dos legisladores en el Congreso local de Chiapas, cuando en otros periodos eran mayoría. Por ello dijo que al ganar la dirigencia nacional se busca que el líder nacional del partido llegue a Chiapas para que se instale una mesa de trabajo con los representantes de los grupos locales para poder reconstruir el partido y se encabece un diálogo con el gobierno del estado que impida lo que pasó en el periodo anterior. Nuestra perspectiva es lograr la reconducción y que el nuevo dirigente del PRD, buscamos que sea yo, venga a Chiapas, se siente e instale una mesa de trabajo con los liderazgos, con los representantes de los equipos locales para construir un acuerdo de reorganización del partido en el estado, municipio por municipio, región por región, que encabece un diálogo con el actual gobierno del estado, que impida que lo que pasó en el pasado, en el periodo anterior vuelva a suceder, es decir, un partido sometido, un partido intervenido por el gobierno, con el actual gobierno nos debe de interesar establecer una relación política correcta, de respeto, de un diálogo político que le ayude a Chiapas, que permita que haya un pronto y mejor desarrollo, pero en donde el gobierno del estado debe comprometerse a no intervenir en el partido, a no buscar reeditar la experiencia pasada, que no le ayudó ni al partido ni al gobierno, no le ayudó a Chiapas. Por lo tanto, nuestra perspectiva es que con el apoyo que tenemos de las organizaciones sociales, hablo de la CIOAC, de la OCE, de la OPE, de los petiques, de la UCEM, de las de la selva, de liderazgos como el de propio Pablo Salazar Mendigochía, y de otros equipos, el de la capital con los regidores, Carla Urguer, Zárate y demás, podemos sin duda constituirnos como la fuerza principal, mayoritaria, que contribuye en un diálogo amplio. Solicitados sobre los adversarios Carlos Navarrete y Marcelo Ebrard, detalló que son dos rivales fuertes, quienes tienen una larga experiencia, pero detalló que existen diferencias porque Carlos Navarrete, la principal es que es parte de un grupo dirigente que ha llevado al partido a una asociación con el poder presidencial y con muchos gobiernos municipales. En el caso de Marcelo Ebrard, quiere ser candidato a la presidencia en el 2018, por lo tanto le han planteado que apoye y también lo harían lo consiguiente en el mismo año. El exsenador del PRD también manifestó que ha recogido demandas de campesinos de la zona Sierra Mariscal sobre la explotación de la minería en Chiapas. En el caso de las concesiones mineras deben revisarse y cancelarse. También manifestó que seguirán impulsando la ley minera que se ha presentado en el Senado de la República para que se le dé mayor instrumento de defensa a las comunidades contra este tipo de agresiones, para que las autoridades mexicanas puedan cancelar las concesiones a empresas extranjeras. Las concesiones a empresas mineras deben de revisarse, en su caso cancelarse. La extracción del mineral, brutal como está sucediendo, no puede estar por encima de los derechos de los pueblos y las comunidades, de los sistemas ambientales, del ecosistema. El método de la mega minería o de las minerías cielo abierto, de tajo como lo llaman, que consiste con explosivos de moler el territorio y luego en un baño de agua mezclado con cianuro, extraer gramos de mineral, medio gramo por cada 10 toneladas de material demolido, pues esa no puede ser la suerte de Chiapas. En el caso de la cafeticultura, que ha sido uno de los temas que han demandado los campesinos de Chiapas, afirmó que se apoyarán a los campesinos porque el Estado mexicano debe revisar su conducta en el tema agrícola para establecer mecanismos de apoyo, tecnificación, comercialización y defensa para seguir defendiendo la frágil rehidraquítica economía regional. Pues vamos a apoyar a los productores para que se defienda este producto que es emblemático y que representa el sostén económico de miles de familias en Chiapas y en muchas partes del país, como es el caso de mi Estado, Colima, que también, no en la escala de Chiapas, pero también produce café. Y el Estado mexicano tiene que revisar su actitud, su conducta frente al tema agrícola en general, en particular del café, pero en general para establecer mecanismos de apoyo, de tecnificación, de comercialización, de defensa de la agricultura en el ámbito del café y otros. ¡Gracias!